VM Radio presenta La música a cargo de Alexander con las recomendaciones, estrenos y noticias relevantes de tus artistas favoritos Y los datos interesantes cargados de muchísima información sorprendente que no te puedes perder Así que sin más, ¡vamos a comenzar! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva Yo soy yo, Ana Wiltz La música más relevante Que a ti te interesa La temporada navideña ha llegado y el cine lo sabe Ya que grandes clásicos de Navidad regresan a la pantalla Por lo que no te puedes perder el reestreno del Extraño Mundo de Jack Mi Pobre Angelito 1 y 2 y Duro de Matar Estas clásicas producciones serán proyectadas todo el mes de diciembre en tu cine más cercano Pero para obtener más detalles te invito a que escuchemos a Joely con toda la información ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Joely Carro y bienvenidos una vez más a What's Movie On para C News La temporada navideña ha llegado y el cine lo sabe Ya que grandes clásicos de Navidad regresan a la pantalla grande Sin duda no te puedes perder de los reestrenos de El Extraño Mundo de Jack, Mi Pobre Angelito 1 y 2 y Duro de Matar Sin duda son aventuras navideñas Que no te puedes perder, revivellas en tu cine más cercano Mi nombre es Joely para What's Movie On de C News Se jugaron los octavos de final del mundial donde hubo sorpresas y goleadas Con esto ya tenemos definidos los cuartos de final Y estamos más cerca de saber quién será el campeón del mundo Así que vamos con Alan para escuchar todos los detalles Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alan Rivas y tengo el placer de estar con ustedes Trayéndoles las noticias más relevantes del deporte para C News en la banca Como bien saben, la semana pasada les estaba comentando Que ya se estaban definiendo los equipos que iban a pasar a los octavos del final de la Copa del Mundo Y así fue como el sábado se dieron los primeros dos encuentros de los octavos del final El primero fue entre los Países Bajos y Estados Unidos En el cual los Países Bajos ganó 3-1 con goles de Depay, Blynn y Dumfries El segundo duelo fue entre Argentina y Australia Y que a pesar de que Australia estuvo muy atrás, básicamente todo el partido Un gol de Messi logró abrir el marcador Y así ganaron 2-1 con otro gol de Julián Álvarez Y el gol de Australia fue autogol de Enzo Fernández El domingo se disputaron otros dos encuentros de los octavos de final El primero entre Francia y Polonia En el cual Francia ganó 3-1 con doblete de Mbappé y otro gol de Oliver Giroud Como dato interesante, Oliver Giroud se convierte en el máximo goleador de la selección francesa Con 52 goles Por otro lado, el gol de Polonia fue de Robert Lewandowski de penal El segundo duelo de este día fue entre Inglaterra y Senegal El cual dominó Inglaterra y ganó 3-0 con goles de Henderson, Saka y de Kane Aquí resaltó Cañón el juego que tiene Phil Foden Ya que dio dos asistencias para estos goles En los duelos del lunes, el primer enfrentamiento fue entre Japón y Croacia En el cual quedaron 1-1 tanto en tiempo normal como en tiempo extra Y así llegaron a penales donde Croacia ganó 3-1 Y en el segundo partido que fue entre Brasil y Corea del Sur Brasil dominó y dio una cátedra de cómo se juega el fútbol Ganando 4-1 con goles de Vinicius Junior, de Neymar de penal, Richard Lisson y el gol de Lucas Paqueta En el día martes para finalizar los encuentros de octavos de final El primer enfrentamiento fue entre España y Marruecos En el cual quedaron 0-0 y a pesar del dominio de España No pudo generar ocasiones de gol y por lo tanto no pudo meter gol Esto ocasionó que se fueran a penales En el cual destacó el portero de Marruecos Bono Parando 3 penales seguidos Con esto Marruecos ganó 3-0 en penales Otro jugador que destacó a parte del portero de Marruecos Bono Fue Hakimi Que en el penal decisivo para ver si clasificaban lo metió de Panenka En el último encuentro de los octavos de final entre Portugal y Suiza Portugal ganó 6-1 con hat-trick de Gonzalo Ramos Que apenas hacía su debut en el mundial y solo tiene 21 años Los otros goles fueron anotados por Pepe Rafael Guerreiro Y Rafael Leao Tras finalizar los octavos de final La tabla de goleo quedó de la siguiente manera En primer lugar está Kylian Mbappé En segundo lugar Lionel Messi con 3 goles Y en tercer lugar Gapko de Holanda con 3 goles también No se pueden perder los cuartos de final Que van a estar muy buenos Ya que el viernes jugará Primero Croacia contra Brasil a las 9 de la mañana de México Y el segundo partido de ese mismo día será entre Países Bajos y Argentina a la 1 de la tarde El día al sábado se jugará Marruecos-Portugal a las 9 de la mañana Y a la 1 de la tarde jugará Inglaterra contra Francia Nos vemos en la siguiente cápsula Soy Alan Rivas de la banca para CNews Hoy en Región Gamer Microsoft pone en duda la llegada de Call of Duty a Game Pass Por otro lado EA censura contenido en The Sims 4 Y DC enlazará videojuegos con película Así que vamos con Yael para escuchar todo lo que nos preparó esta semana Hola, yo soy Yael Ara, esto es CNews Y estás entrando a tu sección favorita, Región Gamer Acompáñame Recientemente, Microsoft Ya no sé cómo sé que Call of Duty Será posible que tenga complicaciones para salir en Game Pass en Xbox Esto debido a que la compañía Blizzard Entertainment Aún tiene algunos detallitos que arreglar ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que deberían de sacarlo ya en Game Pass? Son más que nada la razón por la que no quieren sacarlo aún Por algunos detallitos que Si con Playstation o no Pero estaremos al pendiente a ver qué pasa En otras noticias DC ha anunciado Que quiere enlazar las historias de los videojuegos con las películas Así es James Dome hizo este comunicado la semana pasada Informándonos sobre este hecho Y muchos fans ya se han proyectado al respecto Diciendo que es una locura Que cómo piensan hacerlo ¿Tú crees que es una gran idea? Si quieres saber un poco más de esto Puedes revisar en las redes principales de DC Ahí es donde está toda la información Y podrás compartir e interactuar sobre este tema Finalmente Los Sims 4 Han censurado cierto contenido Esto debido a que al ser un videojuego Que quiere transmitir la vida real En una vida virtual Pues hay cierto contenido Indebido Que la gente empezó a reportar Debido a que mucha gente de diferentes edades juega este juego Y bueno Eso nos ha llevado a este hecho Y finalmente Quiero apartar una nota Y ocupar este espacio Para hacer la despedida Ya que como bien sabrán Este es nuestro último capítulo De Región Gamer Y me gustaría que pasara por favor Miguel Jantes conmigo Y Luisa Sayana Sin embargo Ella no nos puede acompañar el día de hoy Debido a circunstancias familiares Pero bueno Aquí estamos con Miguel Y ¿Qué te gustaría decirle a los fans Y a todos los espectadores Que nos escucharon A lo largo de este proyecto? Ok Bueno Pues para mí Fue una experiencia agradable Estar trabajando para este proyecto Que es A News Fue divertido estar trabajando Al lado de Yael Y de Luisa Y pues Creo que aprendí bastante Lo que es el trabajo de edición Y postproducción Durante Pues lo que fue el desarrollo De este proyecto Y pues agradecer también Este A Alberto Por darnos la oportunidad De Realizar nuestras prácticas profesionales Así es Y yo igual Para todos los espectadores Que nos estuvieron sintonizando Muchas gracias Sin embargo No es un adiós Sino un hasta luego Ya que próximos compañeros Van a estar ocupando Nuestro lugar Y no se quedarán Sin Región Gamer Y todas las demás secciones De Zen News Ha sido un placer Ser parte de ustedes E igual Un agradecimiento Al profesor Alberto Nuestro tutor Que hizo que las prácticas Fueran totalmente divertidas Y emocionantes Sin más por el momento Es hora de despedirnos Bueno Yo soy Miguel Jantes Y yo ya el Lara Y esto ha sido todo De nuestra parte En Región Gamer Adiós Esta semana En la música Alexander nos estará hablando Del nuevo álbum De Travis Scott Los conciertos De Bad Bunny En México La colaboración Entre Dua Lipa Y Selena Gomez Y mucho más Así que no te despegues Y vamos a escucharlo Hey que tal a todos Mi nombre es Ricardo Alexander Y estas son las noticias de música Más relevantes De esta semana Como lo he hecho anteriormente Esto será un formato De 5 noticias de música Y comenzamos Con la noticia Número 5 Que es que The Weeknd Será el encargado De hacer la canción oficial De la película De Avatar 2 Que se estrena El próximo 16 de diciembre Número 4 Continuamos este video Con que Bad Bunny Ya está en México Para terminar Su World Hardest Tour Hasta el momento Ha tenido dos presentaciones En Monterrey Y este fin de semana Tendrá dos presentaciones En la Ciudad de México En el Estadio Azteca Las cuales serán Las presentaciones Más grandes De toda su carrera Con un aforo Que supere Las 80 mil personas Número 3 Selena Gomez Mencionó Que está trabajando En un nuevo proyecto musical El cual será diferente A lo que nos tiene acostumbrados Según con sus propias palabras Ya no hará música De chica triste Y hará algo más divertido De igual manera Dua Lipa Mencionó Que le gustaría Colaborar con Selena Gomez Y que solamente Está esperando El sí De la otra artista Número 2 Ahora vamos Con que Taylor Swift Se convirtió En la artista Más streameada En todo el año 2022 En la plataforma Spotify Y entre los artistas masculinos El más streameado Fue Bad Bunny El cual también quedó En el número 1 Por tercer año consecutivo En el Spotify Wrapped Y terminamos este video Con la noticia número 1 Que es que Coldplay Está trabajando En su último álbum De estudio Así como lo escucharon Es muy probable Que el próximo álbum De Coldplay Sea el último Ya que como lo había Mencionado en alguna Otra cápsula De todas las que llevamos En este semestre Coldplay planea retirarse Para el año 2024 Por lo menos De hacer álbumes Simplemente van a seguir Haciendo giras Con las canciones Que ya tienen Pero de momento Todo parece indicar Que estamos esperando El último álbum De estudio De la banda británica Que tengan una excelente semana Y nos vemos Y nos vemos en la próxima cápsula Hoy en los datos interesantes ¿Cómo se festeja Nochebuena? Algunas tradiciones De año nuevo Regalos para estas fechas Y los adornos típicos Aquí en la sección Favorita de muchos Así que vamos a escucharle Hola Yo soy Yael Ara Esto es Zen News Y estás entrando A datos interesantes Acompáñame ¿Cómo se celebra La nochebuena? Si bien sabemos Que esta fecha Conmemora la víspera Del aniversario Del niño Jesús De su nacimiento Se celebra De una manera Muy peculiar Ya que bien sabemos Que Jesús y María Llegaron pidiendo posada Y eso es Como se celebra aquí Es la última posada Del año La gente llega Con platillos Tradicionales De la época Pollo Pavo Lomo Etcétera Y después A la medianoche Se dan un abrazo Y se empiezan A dar regalos Obsegios Hablando de regalos Eso nos lleva A nuestra siguiente Dato interesante Los regalos Que se dan Aquí en México O las tradiciones Que se suelen hacer Pues bien Algunos de los regalos Más típicos Que se hacen Aquí en México Son los de ropa Ya que bien sabemos Que este dato interesante Varios lo conocen La ropa interior En navidad Y año nuevo Ya que conmemoran Un diferente tipo De color Para una diferente Necesidad O deseo De las personas Igualmente Este el abrazo ¿Cómo festejar Año nuevo? Algunas de estas maneras De festejarlo Son las típicas 12 uvas Que cada una Incluye un deseo Con cada campanada Del nuevo año O la típica Vuelta a la casa Con las maletas Esto para traer Viajes y prosperidad Además Está el típico Manera de festejarla De ponerse debajo De la mesa Abrazar a la persona Que quieres O pasar año nuevo Con tu pareja Tú como sueles Festejar este año nuevo Finalmente Igual voy a cambiar Una nota Para agradecer A mis compañeros De producción Luisa Ramírez Y Miguel Jantes Por acompañarme En estas notas Igualmente Ya que ha sido Muy placentero Y divertido Grabar con ellos Pero cuéntanos Luisa Algo que le quieras Contar a nuestros fans Seguidores Y a toda la comunidad De VM Radio Bueno Estoy muy agradecida Por habernos seguido En todo este tiempo Que estuvimos Muchas gracias Por vernos En Región Gamer En Región Gamer Y datos interesantes Hasta luego Muchas gracias Luisa De nada Y tú Miguel Pues me ha gustado Trabajar Para el proyecto De VM Radio Y pues Estoy agradecido Con La oportunidad Que nos dio Alberto Y pues Fue agradable Trabajar con ustedes También Y bueno Finalmente Yo les agradezco A todos ustedes Por estarnos viendo Semana tras semana Y no se olviden No es un adiós Es un hasta luego Ya que van a venir Más compañeros Para reemplazarnos Y ser los nuevos VM Radio De datos interesantes Región Gamer Y todos en News Pero bueno Hasta aquí hemos llegado Esto ha sido todo De mi parte El día de hoy Yo soy Luisa Ramírez Yo soy Yael Ara Yo soy Miguel Jantes Y esto ha sido todo En datos interesantes Gracias Eso ha sido todo Por el CED News De esta temporada Como siempre Esperamos que haya sido De su agrado Y de la misma forma Deseamos que disfruten Al máximo De esta temporada Rodeados de mucha felicidad Amor Salud Y sueños nuevos A nombre de todos Los que hacen CED News Y VM Radio Les deseamos Una feliz navidad Y un próspero año 2023 Por otro lado Les recomendamos Seguir pendientes A nuestras redes sociales Pues el contenido Seguirá renovándose Por lo que vendrán Grandes sorpresas Así que no olviden Seguirnos en Facebook E en Instagram Como Arroba VM Radio México Y Arroba VM Radio Y en Bajo México En Twitter Un abrazo a todos Y cada uno de ustedes Felices fiestas Bye Chau Chau Una producción De VM Radio